Estos personajes son fuertes, ágiles, completamente rudos y no tienen miedo, pero también son muy sexys. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de los personajes de juegos de lucha más sexys. Para esta lista, veremos a varios personajes de juegos de lucha que hicieron latir nuestros corazones y nos dejaron adoloridos. No, no de esa manera. 10. Jade, Serie Mortal Kombat Claro, podríamos haberle dado este lugar a Kitana, a Scarlet o al trabajo dental de mente conocido como Mileena, pero hay algo en Jade que nos pone en trance. Esta mujer sabe cómo manejar el ball y no solo lo decimos por las sugerentes poses de Victoria. Ella sabe cómo golpear al enemigo a distancia antes de lanzar sus boomeranes para crear un espectáculo de sangre. Es mejor que te protejas si no quieres que tu cabeza quede empalada en su poste. 9. Morrigan Ainsland, Serie Darkstalkers Ah, sí, una de las reinas del género de los juegos de lucha, y por una variedad de razones. Para empezar, Morrigan es uno de los personajes más atractivos de la historia de los juegos gracias a su hermoso cabello verde, su traje ajustado y sus atributos. No todas las mujeres son princesas en necesidad de rescatar. Demonios casi seduce al vengativo Ghost Rider, pero vale la pena mencionar que Morrigan es una zúkubo, así que se pondrá coqueta antes de golpearte y posiblemente matarte. Oye, eso es exactamente lo que hace una zúkubo, y ¿sabes qué? Todavía iríamos por ella. Al menos yo lo haría. ¿Es todo lo que tienes? 8. Anna Williams, Serie Tekken Puede hacer casi los mismos movimientos de su hermana Nina, pero eso no hace que Anna Williams sea menos atractiva. Mientras Nina suele vestir cuero y correas, Anna ha demostrado ser más elegante. A menudo usa vestidos de moda y tacones altos mientras patea traseros. No dejes que su comportamiento jugatónico keto te engañe. Anna es mucho más sádica que su hermana, y te golpeará sin parar hasta que mueras. Maldición es hermosa, pero ¿te gustaría salir con una asesina como ella? Tal vez, aunque pequeños de masoquistas. 7. Tina Armstrong, Serie Dead or Alive Dale un vistazo al elenco de Dead or Alive, y pensarás por qué demonios todas son tan lindas. El corazón de nuestro escritor es de Ayane, pero Tina es una coqueta, y ella lo sabe. La bomba rubia siempre está buscando experiencias emocionantes, bailando entre lucha libre profesional, convirtiéndose en una estrella de cine, y últimamente postulándose para gobernadora. Tienes que amar a una dama con ambiciones. Por supuesto, lo que hará que te derritas es su a menudo revelador vestuario de trajes de baño y de lucha. Con eso en mente, encontrarte en el ring con ella puede ser una maldición o una bendición. En realidad es una maldición porque sus combos de golpes son una locura. 6. Vega, Serie Street Fighter Si eres del tipo de mujer que se enamora de alguien que habla uno de los idiomas románticos, puedes enamorarte de Vega. Este español que habla suavemente coqueteará con casi cualquier persona en la lista de Street Fighter antes de cortarlas con sus largas garras. ¿Estará compensando algo? Con su cabello rubio trenzado y su moda elegante, Vega sería tu marido ideal. Si no fuera por un pequeño detalle, es el guardaespaldas de ese maniático M. Bison. Bueno, casi sí está feliz a todas las románticas desesperadas, Vega. Estabas tan cerca. 5. Felicia, Serie Darkstalkers Podríamos hacer muchas bromas inapropiadas acerca de Felicia, pero acabaríamos saliendo de aquí con la cola y la cabeza entre las piernas. Además de ser el sueño húmedo de muchos, esta chica gata se ha ganado una reputación famosa. O, según a quien le preguntes, infame. Por estar medio desnuda todo el tiempo. Aunque es menos semidesnuda y más cerca del 80% desnuda. En realidad, para una chica gata, Felicia parece ser más humana que un gato. Especialmente con pelaje que apenas cubre ciertas áreas. ¡Vamos aquí, papi! Pero cuidado, Felicia puede verse linda y tierna. Pero no dudará en despedazarte con sus enormes garras, como un gato de verdad. 4. Jin Kazama, Serie Tekken ¿A qué mujer no le gusta la actitud de Chico Malo? Especialmente cuando dicho Chico Malo tiene una cara guapa y pectorales duros. Jin Kazama tiene esas características, además de ser un maestro en karate estilo Mishima y convertirse en un demonio de vez en cuando. No es de extrañar que Ling Xiaoyu esté tan obsesionada. Pero tal vez este sea un amor que no debe ser. ¡Vamos, Ling! ¿Has visto cómo Jin pelea con su padre y su abuelo? Están envueltos en una disputa familiar en la que no quieres enredarte. 3. Mai Shiranui, Serie King of Fighters Si no puedes entrar en Smash Bros. porque eres demasiado lasciva para los niños y niñas, eres más que merecedora de estar en esta lista. Se sabe que Mai Shiranui es una de las damas más pechugonas en los juegos de lucha, y su postura no oculta esa reputación en absoluto. En absoluto. Sin embargo, vale la pena mencionar que su apodo es la seductora chica ninja. Énfasis en la parte ninja, porque si te distraes, puedes acabar con un abanico de patadas en tu cara, o ser incendiado. No te preocupes, Mai. Si el señor Sakurai no te lleva, nosotros lo haremos. 2. Cami White, Serie Street Fighter Se sabe que Chun-Li nunca se saltó el día de las piernas, pero si elegiríamos a cualquiera de las encantadoras damas de Street Fighter, sería la comandante rubia, la señora Cami White. Cami tiene piernas para rato, y estará más que feliz de mostrarlas pateándote en la cara, o envolviéndolas alrededor tuyo para voltearte sobre tu espalda. Pero nos preguntamos, ¿el MI6 no tiene un código de vestimenta o algo así? No es que nos quejemos, es solo que es un atuando increíblemente revelador para un agente del MI6. Aunque mejor si muestra esas piernas musculosas y letales, supongo. Ya casi llegamos al final, solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal, y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Bien, ahora veamos el puesto número 1, pero no sin antes presentar estas menciones honoríficas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1. Ivy Valentine Serie Soul Calibur Para una serie que incursiona en la historia y los guerreros nobles, Soul Calibur no rehúye tener un personaje simbólico atractivo en su lista. Y esa etiqueta la lleva nada menos que Ivy Valentine. Los puestos anteriores han usado la idea de ninjas pechugonas o guerreros ninja musculosos, pero aquí, Ivy es en esencia una dominatrix con una espada que funciona como un látigo. Y no ayuda que su hablar y lastimar sea similar a lo que haría una dominatrix. ¿No se suponía que este juego era sobre samuráis y caballeros y ninjas chocando espadas? ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de hacer clic en la campana para recibir notificaciones.